Woo! Heey! My bad love Eres Dimo, te así es, my bad love Dimo chico a ti, pero my bad love Es en esos veos, mas Dimo chico, my bad love Dimo chico, my bad love, yeah Dile que tú ya ni Baby ya se hafo' lo bueno Y tú ni siquiera ni mirar tú Dile no du'lande Májate en un sabor Y si te engrama para el amor Amigo finba antes Y yo más allá Es lind bege en mira Májate en un sabor Májate en un sabor Eres ni Manza así Májate en un sabor Niemand dice Pero májate en un sabor Es una Májate en un sabor Nemo saç es májate en un sabor Chips Tú me rí, me tirá Víceo ni cliché, ya tú me tach Zeg me, ¿qué te esperas de mí? Y yo, 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 yo Y yo, 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 ¡Suscríbete al canal!